En la era de piedra, descubrimos el fuego. Y aprendimos a controlar la naturaleza. Llegó el momento de la verdad. Ahora, lo que se pone a prueba es la historia. Un programa que yo veía en la tele y ser parte otra vez del desafío y tener la posibilidad de presentar esta quinta temporada es un placer. La verdad es, creo que dejó de volverse un trabajo estar en el set del desafío. Yo creo que esta quinta temporada, por lejos, va a ser una de las mejores temporadas del desafío. En esta nueva edición tenemos un nuevo juez de Jerry Aracheya, que es un profesor de marciales y experto en armas blancas. Ahora, lo que se pone a prueba es la historia. Es encantador y bueno, como yo. Tenemos invitados que le ponen un condimento diferente al programa. Tenemos en un primer programa al Hijo de Octagón. Tenemos a Aquiles Chávez, un chef. Las pruebas ahora es más dinámico, es entretenido, pero seguimos probando. Y lo que está pasando es que se encuentran ya no únicamente forjadores, sino personas que están con la bandera puesta en el pecho, peleando, nada, por el arte que hacen con sus cuchillos, pero con la camiseta en la mano. Esta daga de Tutankamón va por 100 puntos. Algunos le atribuyen poderes mágicos. Tenemos una temporada llena de sorpresas. En particular, creo que al público mexicano le va a llamar mucho la atención lo que pasa en este primer capítulo del desafío sobre fuego, porque se mezcla la pasión desenfrenada que hay por los cuchillos y la gran pasión que hay por la lucha libre. Hola, Latinoamérica. Esta temporada, la nueva temporada, hay forjadores con su cualidad es más alto y estoy aquí hasta ahora. Hola a toda la gente de Dish, soy Michelle Brown. Soy Douglas Marcaida. Quiero invitarlos a que no se pierdan esta tremenda quinta temporada Desafío sobre fuego Latinoamérica, temporada 5. Desafío sobre fuego Latinoamérica